Feline Cacón Feline Cacón Feline Cacón Sóbala, 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 déjala caer Ustedes no envidian y no le llegan a lo que nosotros nos buscamos Nosotros tenemos los bolsillos full, ustedes frenando en el aro Nosotros nos robamos el choque, la para la damos, la damos Tenemos la mami zestia y la de cuartón pa' cantarlo Bajamos matando a un lado del sistema, el toro no existe la dema Me puse la grasa, le di pala y es que explotamos toda la discoteca Le traje la verdadera guasacaca pa' que los tigueres se curen Estamos rompiendo la liga, te quemo de tres como este figura Ronteamos porque podemos, feliz no darle un senón Le toca a Rodríguez el bateo, apuesto que te duro un ron Nosotros tenemos de to' aquí no hace falta de na' Dinero, mujeres, más fama, entonces culebro dime en que tú estás Gente asando chapeadora, dándonos presentadora Las mujeres bajan solas, ellas rompen la consola Bebe con tu Coca-Cola en la cartera con su tola La carita de diablo, ni cero cuero con Coca-Cola Saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca-saca El Felizno, K.M. El Filo, Wilton Chávez, Noel Rodríguez, Big Wallet, Juan Lagare, dame el lucicario, DJ Megadito, DJ Nocturno, El Proce, DJ Warrior, DJ Canela, Los Montros del Cibao, El Combo de los 15, TV Goom, todos los DJs son míos. Meca Filo, Daily La Grasa, Junio Vitrina, Alexander Kuz, Jack on Blood, Aria y el Nene, este es verdadero, corre, corre, dando corriente. Ya aprendimos los calderos, tripeamos por el mundo entero, mujeres, dinero, más fama. Ya aprendimos los calderos, tripeamos por el mundo entero, mujeres, dinero, más fama. Ya aprendimos los calderos, tripeamos por el mundo entero, mujeres, dinero, más fama. No quiero a nadie que me aconseje cuando yo ande por ahí, buscando la comida mía pa' yo mantener a mi madre.